Saludos, en este nuevo vídeo daremos unas pinceladas sobre el uso de la web semántica en educación. Debemos admitir que la web semántica es un ejemplo típico de sobreexpectación de tecnología, donde hay actualmente más promesas que aplicaciones tangibles. Esto da lugar a numerosos proyectos abandonados y escasos casos prácticos. Existen varias dificultades para la aplicación de la web semántica, pero vamos a citar tres. En primer lugar, la tecnología no ha llegado plenamente al usuario final. Además, supone mucho trabajo extra para que apenas se aprecie diferencia por parte de quien la usa. Y por último, más del 90% de la web actual es HTML, difícilmente aprovechable para la web semántica. Dicho esto, podemos indicar que posibles usos que se están empleando en la web semántica en educación son localizar recursos educativos mediante buscadores semánticos, crear o modificar unidades didácticas en base a nueva información presente en la web, determinar el próximo contenido a mostrar según los conocimientos previos o necesidades de aprendizaje del estudiante, enlazar contenidos educativos a través del contenido, clasificar grupos de alumnados para llevar a cabo un aprendizaje colaborativo y la reutilización de material educativo, por ejemplo, a través de ontologías. Vamos a detallar algunas de estas propuestas. Sobre buscar contenido educativo mediante buscadores semánticos, su uso debería ser similar al de los buscadores tradicionales. Sin embargo, nos encontramos con una situación algo distinta. Como los demás campos de aplicación de la web semántica, hay varios proyectos abandonados e inactivos. Dos ejemplos de proyectos activos son Wolfram Alpha y EBI, cuyos enlaces pueden consultar en la sección de documentación adicional y que les animamos a probar. Wolfram Alpha es un buscador semántico que usa sus propios datos y ontologías y que extrae de ellas soluciones a preguntas concretas. EBI es un producto de la compañía Amazon que permite formular preguntas en lenguaje natural. Otro sitio interesante en este campo es DBpedia, un proyecto para estructurar semánticamente la información contenida en Wikipedia y que pueda ser procesada por sistemas informáticos. También, para buscar contenidos educativos, existen sitios especializados. Suelen funcionar a base de asignar etiquetas o metadatos al contenido, lo cual facilita su búsqueda posterior. La web semántica permite establecer a partir de ellos conexiones en la búsqueda. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una presentación sobre yogures. Supongamos además que le asignamos únicamente esa etiqueta, yogur. Si nos encontramos en un búsqueda semántico, éste sabrá que un yogur es un lácteo, hablando más propiamente que el concepto yogur es una subclase del concepto lácteo. Con esto, si hacemos una búsqueda sobre lácteo, ésta debería incluir en ella la mencionada presentación. Ejemplos de estos buscadores especializados en educación son Hipermanimedia, BBC Knowledge, Linked Education Cloud y M-Educator. Otra aplicación puede ser el uso de ontologías que incluye información sobre el proceso de evaluación y que determinen, por ejemplo, el uso adecuado de los conceptos y las relaciones entre ellas. Así, si establecemos que un concepto A forma parte de un concepto B, podríamos detectar fallos en exámenes del estilo B incluye A. Por supuesto que aquí sumamos el problema del procesamiento del lenguaje natural. El uso de la web semántica también permite la gestión de la planificación académica, ya que permite la definición de una estructura en la que se pueden enlazar los contenidos pedagógicos a los objetivos. Esto permite la actualización inmediata del perfil académico del alumnado y la gestión del orden en que se muestran los objetos de aprendizaje. Por último, en cuanto a la descripción del dominio de aprendizaje, una descripción más estructurada y detallada facilita el poder usar diferentes fuentes de información de forma automática. Esperamos que este vídeo haya sido de su interés y le animamos a consultar la documentación propuesta.